¿Cómo navegamos en Plender? Lo primero es que tenemos el mouse con sus tres botones el clic izquierdo, el clic derecho y el clic central si queremos seleccionar algún objeto con el clic izquierdo podemos hacerlo, ahí se me está activando una lucecilla roja pero es simplemente algo que la active para que ustedes tengan la pista de lo que estoy oprimiendo si estoy oprimiendo el clic derecho o el clic izquierdo ahí lo van a ver en rojo si es izquierdo o azul si es derecho y si oprimo el clic central pues aquí en la letra que aparece lo van a ver entonces si quiero seleccionar por ejemplo esta cámara la selecciono y queda activa en naranja si quiero seleccionar un objeto que es este cubo que por defecto sale en Blender o si quiero seleccionar una luz que es otra que aparece por defecto cuando abrimos un archivo en Blender entonces seleccionamos con el clic izquierdo y desplegamos opciones con el clic derecho si oprimo, si dejo oprimido el clic central y desmuevo el mouse con ese clic central oprimido voy a orbitar en torno a este centro de mi modelo de mi espacio de trabajo, de este visor tridimensional entonces aquí vemos la línea verde del eje Y y la línea roja del eje X y donde se intersectan pues es el centro general que viene por defecto en el modelo y respecto a ese centro voy a estar orbitando ese centro de órbita puede cambiar, más adelante lo vamos a ver pero de momento así es como viene dispuesto el programa aquí tenemos un guismo o un control de los ejes que les acabo de mencionar el eje X, Y y Z que también podemos orbitar o operar sin tener que hacerlo con el clic central es decir, si yo me desplazo aquí, miren que cuando entro a este guismo a este espacio se activa una especie de esfera para entenderlo mejor y si yo hago clic izquierdo en alguna parte de esta esfera pues dependiendo si lo hice respecto al eje, entre el eje Z y Y por ejemplo pues me voy a desplazar hacia ese, respecto a esos ejes o si oprimo alguno de esos ejes me va a llevar directamente a la vista ortogonal de alguno de ellos por ejemplo si presiono aquí donde dice Z me va a llevar a la vista desde el eje Z de forma ortogonal y si vuelvo a oprimir Z pues me va a mostrar la vista inversa es decir, viéndolo desde la parte de abajo si oprimo el eje X lo mismo, vuelvo a imprimir X lo mismo, Y lo mismo, vuelvo a imprimir Y lo mismo el reverso de cada uno de los ejes este es bastante útil aunque generalmente con lo que hacen en el mouse es suficiente otra cosa importante es que por defecto Blender les va a abrir en perspectiva en una vista en perspectiva pero podemos cambiarla en una vista ortogonal por ejemplo este botón de aquí, eso es lo que hace cambiamos de una vista, de una proyección perspectiva a una proyección ortogonal que es bastante útil en cualquier caso que esté trabajando y tengo una manito aquí en este punto que funciona para desplazarme sin alterar digamos el zoom in o el zoom out que hago con el mouse es decir, si yo con el clic izquierdo dejo oprimido esta manito y me desplazo con el mouse voy a hacer un desplazamiento de la cámara sin afectar el zoom o el foco que tengo de cualquier objeto esto también lo pueden lograr dejando hundido Shift, la tecla Shift y dejando hundido el clic central entonces lo mismo, si yo oprimo clic central del mouse y hundo Shift perdón, primero hundo Shift y luego clic central en ese orden pues voy a lograr el mismo efecto de la manito eso es todo respecto al básico de cómo se navega dentro del programa como ustedes pueden ver es un espacio infinito y ya vamos a seguir con el siguiente video de entender la interfaz del programa ¡Gracias! ¡Gracias!